cordial saludo para todos que el fútbol colombiano tendrá nuevo campeón el bicampeón y el equipo con título y trono campeonil actual quedó eliminado en el manuel morillo toro de ibague frente a millonarios en el cero por cero global dos por uno o si lo quieren ver por puntos cuatro para millonarios uno para américa en una jugada puntual de mucha polémica ya le voy a contar por qué me sorprendió américa en la primera parte me sorprendió pensé que iba a ser menos pensé que iba a ser un equipo que con ese cambio de timonel esa apuesta que le puso la junta directiva a este equipo iba a ser un equipo de menos exigencia con cinco ausencias notables y lo hizo bien en la primera parte puso una tarea altísima millonarios desesperado el conjunto del vía azul es más américa tiene dos ocasiones de gol muchos remates muchas aproximaciones y se debió ir al camerino ganando uno por cero muy bien hecho el juego profundo con un jugador que me sorprendió hoy aldair rodríguez en acción de juego en complemento en pivo en sostener el juego complementarse con el frente de ataque y los volantes que lleguen de américa lo hace muy bien esa primera parte de américa fue muy bien hecha muy bien realizada estaba con hundido millonarios en la segunda parte ya hace variantes millonarios por obligación de elección de su central ingresa pereira pero ocurre algo salga el daí rodríguez es cierto que entró un poquito revolucionado pues tuvo una imprudencia y por poco lo expulsan el bar no interviene le hackearon amarilla pero salió aldair rodríguez y menos y menos américa se acercó al área grande de cristian vargas es más eran remates y remates remates le conté nueve remates entre el primer tiempo y el segundo tiempo américa fuera del área centro de a cabezazo o remates en el área todos desviados totalmente desviados inefectivo el equipo al daí desaparece luego lo cambian meten a santiago moreno como centro delantero porque aparece lo cumi y sencillamente jugadores de muy bajo nivel y américa se cayó hizo facto terminó jugando a lo que saliese como decimos popularmente a la maldita sea va tirando centros equivocados erráticos ya millonarios también en esa primera parte en esa segunda parte en los primeros 20 minutos se vio mejor tuvo tres ocasiones de gol graterol nuevamente salva ingresó joao rodríguez ingresó cambindo probó todos los delanteros gerson gonzález el único lunar de gerson es ese yo no saco al daír lo sostengo y si va a ingresar a lo comer pues mira otra variante pero por el que salió si es verdad entonces que américa tiene nómina corta o que ha pasado con américa en el último mes mes y medio dos meses los últimos días como le quieran decir mentalmente américa está ido ido del juego ido del torno con el anterior técnico le marcaban un gol y se desplomaba aquí medio juega un poquito mejor el rival y se desploma y termina jugando todo millonario le entregó todas las herramientas cancha y valor no supuso que hacer con ella pero al margen del mar de ese mar de errores de américa en funcionamiento en táctica pero es lógico normal es que gerson tiene dos unidades de entrenamiento y no es mago no sabemos si va a dirigir la copa libertadores o asume el progreso Juan Carlos Osorio desde el lunes o espera y empieza el primero de junio el técnico resaraldense y la copa la dirige gerson pero en ese desorden hubo una jugada puntual minuto 51 casi un penal de ese muchacho murillo de defensa central de millonarios sobre Joao era penal roldán no lo sancionó y tampoco américa reclamó faltó liderazgo faltó alguien que vociferara que le dijera roldán es penal es penal sancionado pero también callada américa calladitos termina el partido américa eliminada muchas cosas por hacer para el técnico que viene y reitero es una nómina corta o no o si no le va a tocar al nuevo técnico en este caso Juan Carlos Osorio cuando llegue empezar a mirar muchas posiciones para suplirlas eliminado el campeón del fútbol colombiano una apuesta de la junta directiva le apostó a eso a todo salga y no salió que la pasen bien